¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online. Me llamo Vicente, y soy profesor de Español Online, y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre... ¡Ah! Vamos a hablar sobre el pronombre SE. Os voy a contar una pequeña, una breve historia, para poner un poco en práctica algunos de los usos del pronombre SE, sobre todo, en su forma de reflexivo. Este podcast lo estoy haciendo para poner un poco en práctica todo lo que hemos aprendido en la Academia de Español, en el curso del pronombre SE. Entonces, muchos de los usos que vais a ver en este podcast, los vais a ver también, o los habéis visto también, si habéis hecho el curso del pronombre SE, en este curso. Pero antes de empezar con esta breve historia, voy a responder algunas de las preguntas de las estudiantes de español, porque en este caso, son 3 chicas también, como en el último podcast. La primera de ellas es, si pronuncio bien el nombre, es Iwona. Iwona ha escuchado uno de los podcasts que hice anteriormente, sobre los tés e infusiones, y me ha preguntado Vicente, ¿cuál es la diferencia entre tomar té y beber té? Y digo, mmm... ¡Es una muy buena pregunta Iwona! ¡Muy, muy buena pregunta! La realidad es que podríamos utilizar las dos formas, yo tomo té, o yo bebo té. Pero cuando utilizamos el verbo beber, hacemos más referencia al acto físico de beber un líquido. Sin embargo, cuando hablamos de tomar, quizás, estamos haciendo un poco más referencia al acto social de beber té en tu taza de té, en una mesa, con otras personas, etcétera. De hecho, en España, si tú le quieres preguntar a tu amiga, por ejemplo, de ir a tomar un café, en España siempre preguntaríamos, ¿te gustaría ir a tomar un café? Nunca diríamos, ¿te gustaría ir a beber café? Porque beber se entiende más como el sentido físico de tragar este líquido, y tomar... Se podría decir que es un poco más el acto social, pero igualmente, podemos decir, yo tomo café, o yo bebo café. Y ahora, Salsaville, de la Academia de Español, nos pregunta, Vicente, si utilizo cada vez que, ¿qué tendría que utilizar? ¿El indicativo o el subjuntivo después? Y he pensado, ¡Oh! ¡Es una muy buena pregunta Salsaville! Bueno, vamos a empezar. Cada vez que, por ejemplo, cada vez que conozca a una nueva persona, con el subjuntivo, cada vez que conozca a una nueva persona, le voy a preguntar por sus intereses. Significa que todavía no he conocido a una nueva persona, pero cada vez que conozca a una nueva persona, le preguntaré por sus intereses. Sin embargo, Salsaville, si yo utilizo el indicativo, cada vez que conozco a una nueva persona, le pregunto por sus intereses. Estamos hablando de algo que yo hago frecuentemente. Cada vez que conozco a un nuevo estudiante, le doy la bienvenida a la Academia de Español. Utilizaríamos el indicativo, porque en este caso, cada vez que, con el indicativo, estamos hablando de algo que yo de verdad, hago frecuentemente, en mi día a día. Es algo que es una realidad. Sin embargo, cada vez que conozca a una nueva persona, estoy hablando de algo que podría pasar en el futuro, pero que todavía no pasa todos los días. Esa sería la principal DI-FERENCIA. La principal DI-FERENCIA. He dicho ahí DI-FERENCIA. DI-FERENCIA. Me estoy volviendo un poco loco. Y por último, Daniela, un saludo. Daniela, desde la Academia de Español, me ha preguntado, Vicente, ¿cuál es la diferencia entre SER y ESTAR, con algunos adjetivos? Como por ejemplo, SER AGARRADO, o ESTAR AGARRADO, SER VERDE, o ESTAR VERDE. Bueno Daniela, cuando utilizamos los colores, normalmente, si quieres describir el color de algo, utilizamos el verbo SER. Por ejemplo, mi móvil es azul, o la hierba es verde. Sin embargo, cuando utilizamos el verbo ESTAR, con un color, normalmente, estamos hablando de una expresión. Cuando algo está verde, por ejemplo, significa que no tiene, podríamos decir, no tiene la experiencia suficiente, o los conocimientos suficientes. Daniela, este tema me gusta mucho, ¿vale? Y creo que en un podcast, sería demasiado extenso, como para explicarlo en un podcast. Entonces, voy a intentar, voy a intentar hacer una mini lección, o un mini curso, entre las diferencias de SER y ESTAR. Porque yo, con mis estudiantes, cuando daba clases online, tenía una actividad muy buena, y voy a intentar ponerla en la Academia de Español. Cuando termine el curso que estoy haciendo ahora, de los insultos, el curso de las palabrotas en español, voy a intentar hacer un minicurso con SER y ESTAR. Bueno, antes de empezar con esta mini historia, para practicar los usos del SER, perdón, algunos de los usos del pronombre SE, voy a recordaros que si queréis descargar el vocabulario, las actividades, la transcripción, y las respuestas de este podcast, podéis hacerlo desde vuestro área de estudiantes, si sois estudiantes de la Academia de Español Online, o lo podéis descargar de www.spanishvvicente.com barra podcast, buscáis el podcast número 26, que es este, y le dais al botón rojo, donde dice Descargar PDF. Y podréis ver el vocabulario, hacer actividades, y también tendréis la transcripción. Pero bueno, sin entretenerme más, vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, 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 pues en el podcast de hoy, como os he dicho, voy a hablar de algunos de los usos del pronombre SE, que es uno de los temas gramaticales que estamos tratando ahora en la Academia de Español, en el curso del pronombre SE. ¿Vale? Os voy a contar una breve historia sobre mi padre, sobre mi padre, porque a mi padre le gusta verse guapo. ¿Vale? A mi padre le encanta verse guapo todas las mañanas en el espejo. Mi padre normalmente, por las mañanas, se levanta un poco tarde. Mi padre no es un madrugador. La verdad es que él, como está jubilado, se levanta a eso de las 10 o a las 11 de la mañana. Bueno, tengo que decir que él se levanta a las 9 y media, 10, más o menos, se despierta a las 9 y media, 10, pero está siempre media hora en la cama, y después, ella se levanta, y ya se prepara su desayuno, y él siempre se afeita la calva. Se afeita la calva. ¿Por qué? Pues porque mi padre, mi padre es calvo, al igual que yo, yo también soy calvo, ¿vale? Entonces, mi padre es calvo, pero la diferencia es que a mi padre le encanta tener una calva brillante. A mi padre le encanta afeitarse, ¿vale? Entonces él, todas las mañanas, coge su cuchilla, su espuma de afeitar, y se afeita la calva. Todas las mañanas. Y yo un día, pues le pregunté, Papá, ¿por qué te gusta afeitarte la calva todos los días? Pero es que todos los días, a las 11 de la mañana, se afeita la calva. Y él me dijo, bueno, pues que es que me gusta verme bien delante del espejo. Y digo, bueno, pues es comprensible. Hay personas que les gusta hacer deporte, a otros les gusta ir a la peluquería, yo voy al barbero, y mi padre, por ejemplo, a mi padre, pues le gusta afeitarse. Porque él se ve guapo de esta forma, y me parece completamente razonable. La verdad, se afeita la cabeza, y su cabeza, es una cabeza redonda, porque es calvo y de una cabeza ahí, muy redonda, pues brilla muchísimo, y siempre está reluciente. La cabeza de mi padre siempre reluce, ¿vale? Bueno, pues como os he dicho, mi padre se levanta, se prepara el desayuno, se afeita, y mi madre también se levanta sobre esa hora, y por las mañanas, esto es muy cariñoso, pero se dan un beso, los dos por la mañana. Se dan un beso, se dan los buenos días, y cada uno se prepara su desayuno. Bueno, pues la verdad es que yo como trabajo aquí, en casa de mis padres, vengo por las mañanas, y siempre los veo, que se dan su beso por las mañanas, y digo, mira, todo muy gracioso, la verdad. Bueno, después de todo esto, mi padre se viste, se afeita, se echa agua en la cara, se viste, y va a comprar el periódico a la librería que tenemos al lado de casa. Va a la librería a comprar el periódico, y después de comprar el periódico, se toma un café en la cafetería. ¿Vale? Bueno, un café no, se toma un carajillo, porque a mi padre le encanta el carajillo, entonces el sermón carajillo, que básicamente es como una mezcla entre café y un licor que se llama Anís del Mono, en España. Es un café con un poquito de licor, eso se llama carajillo. Entonces, él todas las mañanas, se toma un carajillo en la cafetería que tenemos al lado de casa. Y después vuelve a casa, mi padre vuelve siempre a casa. Y bueno, después de tomarse el carajillo, después de tomárselo, él vuelve a casa, y pues siempre se sienta en el salón, y se pone a hacer Sudokus. Pues no sé si sabéis lo que son los Sudokus, pero él se sienta, y tiene un libro de Sudokus, que son unas tablas con unos números, y él se pone a hacer Sudokus todos los días. ¿Vale? No lo entiendo, pero le encanta hacer Sudokus. Después de hacer los Sudokus, siempre empieza a hablar con mi madre, para ponerse de acuerdo a qué hora van a ir a dar un paseo. Porque como os he dicho, mis padres están jubilados, y les encanta darse una vuelta por la ciudad de vez en cuando. Entonces, ellos se ponen de acuerdo, y siempre dicen ¿Cuándo vamos a dar un paseo? ¿Antes de comer, o después de comer? Y generalmente, siempre dan un paseo por la tarde, y es lo que suelen hacer todos los días. Por la tarde, se visten con ropa de deporte, y los dos, mi padre y mi madre, pues se van a dar un paseo por la ciudad. Siempre van, se dan la mano, y van por toda la ciudad, dando un paseo. La verdad es que me gusta mucho la rutina que tienen mis padres, porque es una vida muy tranquila, muy pacífica, están todo el día en casa, se hacen sus cosas, se visten, se arreglan, mi padre se afeita, mi madre se maquilla, y cada uno hace sus cosas. Y yo, pues bueno, yo estoy aquí trabajando, enseñando español, y los veo como ellos se van de casa, y se ponen a pasear por la ciudad, se dan una vuelta, y la verdad es que me parece maravilloso. No deberían arrepentirse de nada de lo que están haciendo. Están disfrutando la vida, pues se lo están pasando muy bien. Bueno, pues como os he dicho, mi padre se levanta muy temprano, se prepara su café, se toma un carajillo después, se toma un carajillo en la cafetería de la ciudad, después se pone a hacer sudokus, se pone de acuerdo con mi madre también, también por la mañana, he olvidado decir que se dan un beso, cada uno se dan un beso, y después, por ejemplo, de tomarse el carajillo en la cafetería, mi padre vuelve a casa, y se pone a hacer estos sudokus. Como veis, he utilizado el SE varias veces, ¿vale? Algunas veces lo he utilizado con verbos reflexivos, como por ejemplo, levantarse, o lavarse la cara, o afeitarse. Otras veces, lo he utilizado en su forma recíproca, cuando ocurre una acción entre dos personas, como por ejemplo, darse un beso, se besan, se besan el uno al otro, se dan la mano, etcétera, etcétera. Y algunas veces, lo he utilizado con algunos verbos pronominales, como por ejemplo, puede ser el verbo arrepentirse, por ejemplo, sería un verbo pronominal. También lo he utilizado como intensificador del verbo, que es uno de los usos, que básicamente es cuando cuantificamos algún alimento, como por ejemplo, se toma un café, o tú puedes decir, toma un café, pero al utilizar se toma un café, estamos intensificando el verbo. Todo esto lo explico en el curso del SE. Pero quiero que entiendas, por qué he utilizado este SE tantísimas veces. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Bueno, pues si te ha gustado este podcast, simplemente déjame un like aquí en YouTube, o también me puedes dejar un buen comentario, o unas estrellas, o lo que tú quieras, en iTunes, o en Spotify, como tú quieras. Y bueno, sólo decirte que muchísimas gracias, muchísimas gracias de corazón, por escuchar este podcast. Siempre leo todos los comentarios que dejáis, tanto en iVoox, como en YouTube, como en iTunes... Siempre intento echar un vistazo a todo lo que dejáis. Y bueno, por último, decirte que si quieres descargarte todos los PDFs de los podcast, y hacer un montón de cursos de español, puedes suscribirte a la Academia de Español Online, donde ya hay muchos estudiantes suscritos, y tenemos un grupo de Facebook, donde estamos ahí, compartiendo ideas, y hablando siempre en español, por supuesto. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu atención, muchísimas gracias por tu tiempo, y nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!